...sería un día glorioso, amén, aleluya, gloria al Señor. Así también hay otra participación, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermanos, que saludos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén. Aquí agradecidos siempre con el Señor, a todos por un día más de vida. Señor, nos presta todas las bendiciones, de verdad, salud, paz, gozo, felicidad, muchas cosas que Él nos regala. Sí, amén. Estoy agradecido con el Señor y tengo el gozo de cantar una hermosa que un día sí, siempre venimos allá los sábados, practicando yo una melodía sin letras. El hermano José tiene un par de letras para esa melodía. Y así, venimos armando una hermosa alabanza. Una vez creo que la hemos cantado y no la han cantado más, pero hoy la quiero contar para la honra y gloria del Señor, pidiendo a los hermanos que nos acompañen, por favor, y a todos, a irse de pie, y esas alabanzas las vamos a dedicar al Señor, al Padre que está nacido, y a los hermanos que también nos ven a través de esa cámara. Amén. Así nos invito a los hermanos del grupo, que pasen, por favor. Gloria a Dios. Dios es mi fortaleza Amén Espero que la canten junto con nosotros Con mucho sentimiento hermanos Gracias por ver el video Dios es mi fortaleza Y eres siempre para mí Dios es mi fortaleza Mi refugio y fortaleza Y eres siempre para mí Y aquí estoy Buscándote Señor No necesito más de ti Espíritu Santo No necesito más de ti Espíritu Santo Dios es mi fortaleza Eres siempre para mí Dios es mi fortaleza Y eres siempre para mí Espíritu Santo Y aquí estoy Buscándote Señor En mis noches y en mis pruebas No necesito más de ti Espíritu Santo Dios es mi fortaleza Espíritu Santo No necesito más de ti Cantemos todos hermanos Y esperamos Y esperamos que siempre Y esperamos que siempre esta alabanza Ayude a alguna persona A algún hermano Que necesite del Señor Y necesite que el Señor Este siempre con él Espíritu Santo Repitámonos Con la pura voz Dios Tú eres mi paz Mi refugio y fortaleza Eres siempre para mí Dios Tú eres mi paz Mi refugio y fortaleza Eres siempre para mí Y aquí estoy Buscándote Señor En mis luchas y en mis pruebas Yo necesito más de ti Y aquí estoy Buscándote Señor En mis luchas y en mis pruebas Yo necesito más de ti Yo necesito más de ti Espíritu Santo Ven y llena Y aquí estoy Y aquí está Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy y reconozco que esta vez sentí cantar esta alabanza y espero que haya sido de su agrado y ha sido para la honra y gloria del Señor soy de buen tiempo a mi esposa Gloria a Dios